Hoy busco en otros brazos la pasión Tus caricias ya no son las que eran Se han vuelto tibias sin calor Cada noche el deseo se congela Y me pregunto dónde fue el amor Hoy yo preciso amar a otra persona No logro resignarme a lo que en buena fe Tú me brindas y para mí son limosnas Lo siento mucho amor si crees que soy feliz Con una buena cena y un agente traje ¿Qué queda del amor que pierde los sentidos? ¿Dónde queda la cama que a mí me ausenta el frío? Injustas son las noches para el amor contigo Pensé que contigo no volvería a fugarse el amor Y qué tristeza siente mi alma que vuelve a quedarse sola Volví a quedarme solo y no sé si es mala suerte O tal vez no sé amar sin entregarme todo Vagabundo vuelvo a ser en busca de un nuevo amor Prefiero caminar que amar soledad Hoy yo preciso amar a otra persona No logro resignarme a lo que en buena fe Tú me brindas y para mí son limosnas Lo siento mucho amor si crees que soy feliz Con una buena cena y un agente traje ¿Qué queda del amor que pierde los sentidos? ¿Dónde queda la cama que a mí me ausenta el frío? Injustas son las noches para el amor contigo Pensé que contigo no volvería a fugarse el amor Y qué tristeza siente mi alma que vuelve a quedarse sola Pensé que contigo no volvería a fugarse el amor Tus caricias ya no son las que harán Se han vuelto tibias sin calor Cada noche el deseo se congela Y me pregunto dónde fue el amor Tus caricias ya no son las que harán Se han vuelto tibias sin calor Cada noche el deseo se congela Y me pregunto dónde fue el amor Soy sola Soy sola Y me pregunto dónde fue el amor